Mi mente está volando Apenas son las diez Y yo te estoy buscando Que os laves en mi piel Todo lo que yo siento Y es a la fiel Ahora es el momento Y yo te estoy buscando Let's go, let it go In the best line Let me know if we're going B rising white light Let's go, let it go In the best line Let's go, let it go B rising white light ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!